hola hola amigos amigas bienvenido a un nuevo vídeo nos dejan de suscribirse hoy día vamos preparar caldo de cuye porque me siento un poco mal tal vez con eso más me puedo recuperar me va a lavar mi cabeza también mi hija porque es un poco mal siento entonces con esta pinca cuando me lavo más aliviado siento y rápido como nos vamos a hacer tarde vamos a hacer caldo de cuy no más ya no hoy día ha tocado este lavar la de la cabeza a mi mamita a ella le encanta lavarse con penca con la tuna estoy yendo a traer la tuna y la tuna es bueno no es muy bueno creo que desinflamante se toma este en ayunas remojando lo sacando su cáscara como es melosito y desde su accidente mi mamita siempre se lava con la penca no maya con la hoja de la tuna no más ya porque dice que le relaja se siente bien ya no utiliza champú ella siempre utiliza su penca con su penca no maya está ahí está voy a coger una ramita luego lo voy a chancar hoy día es un día nublado está y hay nubes las semanas pasadas hasta sin nada de nube y ya hay tuna también el pajarito ya se lo comió voy a buscar uno que no tenga este así que estén floreciendo ni que tengan ya sus chiquitos frutitos este está bueno esto no tiene nada lo vamos a cortar me he traído el cuchillo y desde su espina es bien fastidioso cuando te entra en la mano o en el cuerpo hace su chiquitito pero peligroso pica bastante molestoso es y dicen que en calor no se debe coger la tuna porque te contagia sus espinitas ahí está lo voy a quitar todas las espinas que tiene y luego lo voy a chancar y van a ver cómo lo voy a lavar a mi mamita con la penca voy a quitarlo todas las espinas que tiene sabían que esta penca es bastante bastante tiene vitaminas y es bueno por ejemplo te reduce el estrés es antiinflamatorio también previene el cáncer también es bueno para el colesterol este es bueno y también te ayuda a rejuvenecerte con razón mi mamita se mantiene joven porque con esto nomás ella se lava su cabello no utiliza shampoo y su cabello es bien suave suave es suavecito tenemos en nuestras manos nuestros remedios caseros que nos pueden aliviar bastante miren cómo va miren cómo de gelatinosa ese ya está así nos quedó lo voy a echar en el balde donde voy a preparar el agua ya está ahorita lo que ya los chanqueé ahora lo que voy a hacer es echar agua caliente entibiar con agua fría para hacerle lavar hoy día se renueva el florero ahí están ya las astromelias bastante ya florecieron el brócoli el coliflor ya está ya ya están ya grandes se recordarán que las mostré pequeñitos mira está ahí repollo de otro color moradito creo como le llamarán como le llamarán ese repollo recién está dando ahí está acá ya tenemos listo preparado ahí está mi mamá ahorita ya todo es pinca nomás ya saca cochinado también si puede tú no utilizas shampoo no mami utilizar utiliza pero casualidad cuando no ve esa pinca cuando no ve este uyucuyoto ay 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 ahí está ya le estamos lavando ya con bastante pinca pinca como le dije este es buenazo desinflamante y a mi mamá le encanta le encanta lavarse con esto con esto lavando me pongo más feliz más aliviado meloso melosa es nomás si bien melosito es con esto nomás cuando te lavas tu cabello se mantiene nomás bien suave es tu cabello si suavecito suavecito ahí está con esto todo voy a sobar pues asú que suavecito ya se ha vuelto tu cabello mamá de esto de esto harán tratamiento para cabellos también si pues seguro pues después de esto toman también su remedio una vez si pues es desinflamante y también ayuda el estrés con razón pues a tu cabeza te ayuda y ya te sientes mejor aliviada así ya no estás tan estresada ya no ya ay guambrita opa mamá ahí está ya nos hemos acabado ya todo el agua casi se escapa todo el agua y estás guapísima mamá yo estoy guapísima gracias chulísima mamá si pues mamá mamá se está lavando no Michelle y está ahora vamos secarte nomás ya y ir a hacer nuestro caldo de cuy ahí está listo ahora secarlo con la toallita nomás ya miren largo 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 se mantiene con esa penca pues ya está ahorita ya lo tengo ya los cuyes están bien gorditos la grasita dos de dos cuyos vamos a hacer esto lo voy a pedacear ahorita mi agua ya está hirviendo ya lo voy a echar ya ya está miren mi agua está azul ya lo hice presas ya lo voy a echar este caldo así que nos va a salir nutritivo achachachau hasta salpicó todavía este cuyos ahí está vamos a dejar que hierva ahí está por el tallarín hoy día mi mamá va a estar súper nutrida que para mañana vas a estar saltando ya mamá vas a saltar brincando mi mami me mandó ya a traer las hierbas y esta vez nuestro florero va a estar de puro rosas hay bastantes rosas allá lo vamos a decorar con rosas rojas en nuestro caldo van a entrar estas hojas de diente de león he venido a buscar estas más de estas estos por ahí voy a buscar también va a entrar la racacha lo que dicen ahí está estos vamos a echar para el caldo ahí está mi mamá me dijo ojalá que encuentre si he encontrado bastante nuestro caldo va a estar súper nutritivo ahí está la racacha sus hojas van a entrar vamos a coger ahí está está bien esta cantidad ojalá que encontremos un poco más de culantro también o pergil porque esos también entran ya lo piqué todas las hierbas acá hay el cachagaña acá hay este ¿cómo se dice más el otro? racacha racacha acá hay un poco de yuyo ahí está el cuy ahorita de lo que está blanco con la hierba va a estar verde 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 esperanza qué cosa ya estás que te mates de risa ya está ya lo eché todo ya no quedó nada en fuente ahora que hierba ahí lo voy a dejar tapado estoy dorando todavía un poco la cebolla lo voy a dorar para echarle a nuestro caldo ahí está nuestro caldo mmm se ve deli 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 la papa está hirviendo con el caldo ya está ya el super caldo as miren está delicioso en particular yo confío bastante en este caldo de cuy porque mi hija sufre este sangrado nasal bastante sangra y con esto con este caldo de cuy rapidito lo levanto su ovoglobina su ánimo rápido cambia cuando toma esto es bien confiable esto si lo hacen a algún enfermo o en la cama que está yo sé que le va a aliviar bastante bastante y ya está cocinado ya le serviré ya ya vamos a almorzar que tal está el caldo mami rico delicioso está rico 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 sabroso con su papa con su papita se tome este caldo para mañana ya vas a estar saltando ya saltando brincando como el conejo ese caldo es súper nutritivo no ma si por eso como en antes estaba diciendo yo lo recomiendo bastante este caldo por experiencia propia a mi caído a los enfermos más exacto así a los enfermos rapidito con eso lo levantas te recuperas rápido así a mi caído también cuando así le sale sangre pues eso nomás le doy rapidito recupera su ánimo todo cuando se va hasta que se vuelva amarilla la sangre cuando se va eso lo recupera rápido y ya se vuelve blanca blanca todavía amarilla amarilla se pone cuando le sale sangre con eso se recupera y ya sus ánimos también ya vuelven a ser como antes como estuvo ya por cuando le sale sangre ya ella también dice quiero dormir nomás ya eso le doy para que se despierte y ya está es total vívil pues ya no tienes ya así así es que amigos si pueden hacerlo háguenlo es súper nutritivo delicioso puro este nada no entra nada de fideos todo hierba puro hierba y papa recomendado para hacerlo para así enfermos como mi mamita dice bastante le va a aliviar será hasta otro video gracias por seguirla mi mamita por suscribirse por comentar que Dios les bendiga en su hogar y en su trabajo será hasta otro video ya muchas gracias muy agradecido un fuerte abrazo para todos ustedes gracias 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 Gracias.